¿Cómo funciona la teletransportación? Yo soy mago y hemos hecho ahí una mezcla perfecta con la cual hacemos programas de animación a la lectura. Uno de los juegos que hago, porque todos los juegos funcionan de la misma manera, leemos un trocito de un clásico. Trabajo siempre con clásicos porque lo conocen todos los niños y las niñas. Trabajamos con Pinocho, trabajamos con los tres mosqueteros, con Don Quijote y con Alicia en el país de las maravillas, por ejemplo. Bueno, entonces saco el libro, leo un pequeño capítulo del libro, cuento algo de ese libro y hacemos un juego de magia que esté relacionado. Siempre con la intención de que los niños y las niñas se vayan con ganas de leerse el libro, o este o el que sea. Y hoy vamos a hablar de ese juego, ese trocito que hacemos de Alicia en el país de las maravillas. Pocos libros más mágicos que Alicia en el país de las maravillas. Yo les cuento ahí a los peques que Alicia era una niña que tenía mucha, mucha imaginación. Bueno, Alicia. Todos tienen la imagen de Alicia de la peli, pero les digo que además de pelis también existen los libros. Que normalmente las películas las han visto todos, pero se piensan que después hacen libros de las películas. Y es al revés. Eso se lo explico. Alicia era una niña que tenía mucha imaginación y un día la habían invitado a una boda y ella estaba aburrida ahí en el jardín de esa boda y le pareció ver a un conejo gigante vestido que corría por ahí en medio y ella se quedó así alucinando. Se fue detrás de ese conejo y el conejo se metió debajo de un árbol. Allí ella se asomó, tanto, tanto se asomó que... Terminó en el país de las maravillas. En el país de las maravillas todo era rarísimo. Lo primero que ella se encontró fue una botellita que ponía Bébeme, que se la bebió y se hizo así de pequeñita. Pero encontró un pastel que ponía cómeme, se lo comió y se hizo gigantona. Después se tuvo que tomar otro poquito de la bebida para ponerse ya de su tamaño normal y salió a dar un paseo por ese sitio tan raro. Lo primero que se encontró, el primer personaje raro que se encontró fue una oruga azul. Una oruga azul gigante. Que estaba fumando encima de una seta. Que no se fuma, pero como allí todo era raro, pues así estaba, azul. Ella siguió caminando y lo encontró, lo encontró, al culpable de que estuviera ahí. Encontró al conejo vestido. Pero sí, es diferente al de la peli, lo sé, cada uno con su imaginación que haga lo que quiera. Era un conejo que estaba totalmente obsesionado con el tiempo, siempre iba con un reloj. Que llego tarde, que llego tarde, que llego tarde, que llego tarde, pero ¿dónde vas? No sé, pero llego tarde, llego tarde, llego tarde, llego tarde. Y así siguió caminando. Se encontró con un sombrerero que estaba loco. Bueno, como todos en el País de las Maravillas. Todo era rarísimo. En el País de las Maravillas vivía una mala, muy mala, muy mala. La mala, más mala de todos los malos que había en el País de las Maravillas. Que seguro que sabéis quién es. ¿Quién es? ¡Ay, qué buenos que sois! Sois más buenos que todos los niños que veo durante el año. La reina roja, la reina de corazones. Porque en el País de las Maravillas eran cartas. Todos los de la corte eran cartas. La reina era así de chiquitita y tenía una cabeza así de gorda. Y estaba siempre enfada. Siempre estaba enfada por cualquier cosa. Un día la despertaron de la siesta y ella dijo ¿Quién me ha despertado de la siesta? Aquel de allí. Pues a ese de allí, ¡que le corten la cabeza! Estaba todo el día así, le quería cortar la cabeza a todo el mundo. Un día le pusieron un pastel que no le gustó nada y dijo ¿Quién ha hecho este pastel? El cocinero. Pues al cocinero, ¡que le corten la cabeza! Otro día vio a una carta que no era roja, una carta negra. Ella solo quería ver cartas rojas en el País de las Maravillas. Pues también dijo lo mismo. ¡A esa carta que le corten la cabeza! Las únicas cartas negras que ella permitía que estuvieran a su lado eran los dos guardias de la corte de la reina. Los dos reyes de picas. Esos eran los únicos que ella permitía que estuvieran allí. Como no podía ser obvio de otra manera, Alicia y la reina un día se encontraron. Y la reina pareció simpática. Le dijo, vente a mi casa que te invito a merendar. Y allí se fue Alicia. Y vamos a jugar una partida de croquet. La partida de croquet es un capítulo de Alicia en el País de las Maravillas. El croquet era un deporte rarísimo. Era un deporte que se habían inventado para que ganara siempre la reina. Para que no se enfadara. Porque si se enfadaba, ya sabéis, ¡que le corten la cabeza! El croquet era como el golf, pero en vez de jugar con un palo, jugaban con un flamenco. Así cogidos por las patas. Y con la cabeza le tenían que dar a la pelota. Que no era una pelota. Era un erizo. Mira si estaban locos en el País de las Maravillas. Y así llegó la tarde. Iban a jugar su partida de croquet. Porque la reina se fue hacia el hoyo número uno para empezar la partida. Ah, en esto se apareció un gato. Bueno, se apareció solo la cabeza de un gato. Súper grande. Un gato muy importante. Tan importante que algunos han hecho empresas con ese nombre. Sí, y lo hacen súper bien. Pues se apareció el gato y le dijo, Alicia, Alicia, cuidado con la reina, que la reina siempre hace trampas. No ha perdido nunca. Nunca ha perdido una partida de croquet. Tan tramposa, tan tramposa que siempre gana. La reina se cabreó. La reina se cabreó tanto que dijo, ¡a ese gato! ¡Que le corten la cabeza! Pero no podían, porque como solo tenía una cabeza, no podían cortarle nada. De repente, sin que la partida hubiese empezado, en el marcador puso, reina, uno, Alicia, cero. Y Alicia tan inocente fue a hablar con la reina. Majestad, que debe haber un fallo, porque en el marcador pone que va ganando uno, cero. Y no puede ser... Ya se lo había dicho el gato. La reina era tramposa, pero tramposa, tramposa, tramposa. Tan tramposa, que se había cambiado con uno de los guardias, sin que nadie se diera cuenta. Había cogido uno de los erizos con la mano y lo había metido en el hoyo. Dame un segundo, que voy al audioguía. La reina y el rey se han cambiado de sitio. Alicia estaba sorprendida, sí. Oye, pero si la reina estaba... Pero... Los guardias, sin que nadie supiera muy bien por qué, los guardias se iban moviendo por todo aquel campo, por el terreno de juego. De repente. Sin que nadie supiera muy bien por qué. En el marcador, donde... Mira, justo un árbol igual que ese. En el marcador puso... Reina 2. Alicia... Cero. Majestad, dijo Alicia. Majestad, que ya me estoy empezando... Qué tramposa que era la reina. Pero tramposa, tramposa, tramposa. Otra vez. Se había cambiado sin que nadie se diera cuenta. Por uno de los... Por uno de los guardias. Y había cogido un erizo con la mano, lo había vuelto a meter dentro del hoyo. Dos a cero. Alicia empezó a sospechar. Llamó al gato y le dijo, escúchame. Aparecete. Pero solo... Ahora viene una palabra que para los andaluces es muy complicada. Solo los ojos. Los dos. Los dos ojos. Sí. Y vigílame a la reina, que yo creo que me está haciendo trampa. Ya empezó a sospechar. Ya empezó a sospechar. Y el gato se apareció. Y empezó a vigilar. Y de repente, sin que nadie supiera muy bien por qué, en el marcador, en el mismo marcador, reina tres, Alicia cero. Pero qué tramposa que era la reina, ¿eh? Qué tramposa que era la reina. Así que a Alicia solo se le ocurrió una cosa. Y como allí había mucha gente, pues Alicia le pidió ayuda a la gente. Todo el mundo quería que perdiera a la reina, porque la reina era malvada, malvada, malvada. Así que Alicia le pidió ayuda a la gente y le dijo a la gente, si veis que la reina hace trampas, vosotros gritáis. Y así yo me di cuenta. Así que al poquito, al poquito, en el marcador. Reina tres, Alicia uno. Empezó la remontada. Reina tres, Alicia dos. Reina tres, Alicia tres. Reina tres, Alicia cuatro. ¿Sabéis cómo terminó esa partida? Reina tres, Alicia cuarenta y siete. La reina se pilló un cabreo, se le puso la cabeza más gorda todavía. Alicia tuvo que salir corriendo, porque es que la reina gritaba, ¿sabéis lo que gritaba la reina detrás, verdad? A esa niña, ¡que le corten la cabeza! Y Alicia corría, 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 saltó un muro, abajo estaba el sombrerero esperándola. Detrás la reina corriendo, corría, 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 detrás de la reina los dos guardias negros, corriendo, corriendo, corriendo para pillar a Alicia. Detrás todo el ejército de las cartas negras, detrás de Alicia. Alicia y el sombrerero salieron corriendo. ¿Sabéis lo que pasó? Tendréis que leerlo en el libro. Y así terminan todos los juegos que hago. Con esa misma frase, tendréis que leerlo en el libro. Y los niños se pillan unos cabreos que los flipa, porque quieren saber el final. Voy a ver qué hora es. Bueno, esto ha sido Alicia en el País de las Maravillas, que hay muchos más, pero os voy a presentar, ya para terminar, a un ayudante que viene conmigo siempre, siempre que hacemos el espectáculo de la magia de la lectura. Lo tengo en la maleta. Viene en la maleta desde Ronda. Tiene que tener un cabreo ya el pobre. Os lo voy a presentar, porque voy a quitar las cosas de... Quieto ahí. A ver si está... Se llama Albacete. ¿Hay alguien de Albacete aquí? A la gente le hace mucha gracia este nombre, menos a los que son de Albacete. Pero se llama Albacete de verdad. ¿Albacete? ¿Qué? Ven, sal, sal, que te voy. Ya era hora, macho. Lleva mucho tiempo en la maleta. Todo el ave metido en la maleta. Espera, que se lo voy a presentar aquí a un colega que toquetea, toquetea, toquetea al muñeco. A mí no, ¿vale? Toca todo lo que quiera. Este tío, ¿por qué me está sobando de esta manera? Valiente sobeteo que me ha dado. Escúchame. ¿Qué? Mira, ¿qué haces? Ponerte bien los pelitos. Ponte bien tú los pelitos. Escúchame, es que no sé cómo hacerlo para que me vean los de atrás. Aquí. También podemos marear un poco al de la tele, que también le da coraje. Está quieto ya. Vale. Escúchame. ¿Qué? Que vamos a hacer el final del espectáculo de la lectura. Lo de la canción esa de las narices, ¿no? Sí, esa. Mira, hacemos para terminar una canción. Sí, en la que hablamos de todos los libros que trabajamos durante el espectáculo. Hoy hemos hecho el espectáculo. No, hoy estamos en un encuentro. ¿Y cómo se llama esto? Bueno, se llama Lectureando, pero a nosotros nos han puesto... Come, come... Dilo, dilo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo...? Pastelillo de cómeme, valiente maricoche. Sí, cállate, pastelillo de... Cómeme, cómeme. A ver, vamos a cantarla. Allí no lo hemos preparado ni sabemos cómo suena, pero esta gente son unos profesionales de aupa que le va a dar el play ahora y verás tú cómo suena eso. Pues sí que suena, sí. Sí, sin probar ni nada. Así es que el que vale, vale. Bueno, vamos a empezar hablando, por ejemplo, de Don Quijote, que es uno de los libros que trabajamos en el espectáculo. Empieza tú. Yo empiezo. Venga. Ya con esto nos vamos a comer. Eso, a comer. Loco se volvió de tanto leer historias. Don Quijote se llamó y perdió hasta la memoria. Cervantes lo escribió de manera meritoria. Dulcinea era su amada, para ella quería la gloria. Descubre las historias que hay en la literatura. Ahora repite conmigo. La magia está en la lectura. Descubre las historias que hay en la literatura. Ahora repite conmigo. La magia está en la lectura. Explícalo tú que esta gente son musosos. Yo lo explico. Lo que nosotros queremos es que cuando digamos, ahora repite conmigo, pues entre todos y todas y todas, decimos, la magia está en la lectura. A ver, a ver. Venga, vamos a hablar de Alicia ahora. Tú primero, yo primero. Alicia era una niña con mucha imaginación. Un día en un país a su reina conoció. Era la reina roja con un negro corazón. El país de las maravillas no tenía explicación. Descubre las historias que hay en la literatura. Ahora repite conmigo. Descubre las historias que hay en la literatura. Ahora repite conmigo. Bueno, se han animado al final. Bueno, espérate que estamos todavía cogiendo carrerillas. Ahora vamos a hablar más. Sí, pero sí, me quiero ir a comer. Espérate un momento, hombre. Vamos a hablar del montón de historias que hay escritas en los libros. Tú primero, yo primero. Venga. Sí, baila, baila. Hay miles de historias en las páginas escritas. El diario de Greg Harry Potter Pulgarcita. Pinocho Moby Dick o el señor de los anillos. De todos los tamaños para todos los bolsillos. Descubre las historias que hay en la literatura. Ahora repite conmigo. La paja es la literatura. Descubre las historias que hay en la literatura. Ahora repite conmigo. La paja es la literatura. Oye, que al final están cantando todos, ¿eh? Sí, están cantando todos. Nos queda solo uno. Vamos a decir títulos de libros para recomendárselos a todos estos niños y niñas. Leche, que siempre se te olvida. Perdón, y niñas. Niños y niñas. Venga. A ver. Rebelión en la granja o el conde de Montecristo. Las crónicas de Narnia que la peli ya la has visto. La historia interminable. El mago de Oz. Caperucita roja leyendo al lobo feroz. Descubre las historias que hay en la literatura. Ahora repite conmigo. A ver. Descubre las historias que hay en la literatura. Ahora repite conmigo. Bueno, pues hemos llegado al final, chavalote. Di adiós y te vas. Adiós y te vas. No. No. Que digas adiós, que te vuelvo a meter en la maleta. Así, sin comer. No, hombre. Bueno, vamos a comer primero. Di adiós. Adiós a todos. Adiós a todas. Muchas gracias. A la maleta. Ahí. Pues ya está. Pasa. Nada, solo agradecerte. Pon un aplauso. Otro, otro, otro para Luis y Lulús. Muchas gracias. La verdad es que ha sido muy entretenido. Os recuerdo, son las dos. Nosotros también, como Albacete, nos vamos a comer ya de una vez. A las tres y media. Os espero aquí a todos con mucha, mucha puntualidad. ¿Vale? Gracias. Gracias.